de nuestro canal y el canal de este video y el canal de que me dan nos van a pedir a envidies de nuestro canal de nuestras frases y el canal está dejando de un teléfono de un teléfono Es que Lalo me va a hacer mi video de 15 años, así ahorita va a poner, voy a salir ahí todo encuadrado de niño. Está bien fría. Está buscando su alcohol. Aquí vemos a Nahum que no se separa de su cuadro y de su caguama. Pensé que no iba a llegar, eh. Venga, que se iba a morir. Si pagamos 200 por persona te dan 300. Si pagamos 300 te dan 500. Que es lo mismo que comprábamos caja. 200 pesos por chuva. Y nos van a dar 300. Ya si queremos seguir jugando ya vemos lo de las cajas y todo. Porque al igual nadie quiere repetir. ¿Cuál va a ser la misiones? Ahorita hay varios juegos, hay bandera, presidente. Ahorita se los van a dar. ¿Estoy feliz? ¿Feliz? ¿Feliz? Ok. 1, 2, 3. ¡Ven muchos de hoy y me sientes! ¡Estoy feliz, feliz, feliz! ¡Tres! ¡kk! No mames, no dan ni siquiera en una mano. Pues según Yo los cubro ¡No! 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 ¿Ganamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué fue? ¡No! 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 Los que estaban arriba ahora van abajo, ¿vale? Por favor Soy yo, lo salvo ¡Ey! ¡Ey chico! Por favor ¡Ey! ¡No! 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 ¡Busos! ¿Quién sale primero por la derecha y quién por la izquierda? Nosotros todos nos tenemos que dividir, mitad mujeres, mitad hombres, vamos a dividirnos por la derecha, o sea, dos mujeres con tres hombres. A ver equipo, júntate, quiero verlos con careta. Quiero verlos bailar. A ver equipo. ¿Qué te van a dar en chino? Ah, sí, ya sé. ¿Se van a quedar todos en la casa? Todavía no. Allí a derechito hay uno. ¡Vézcanos esto! ¡No, de puta madre! ¿En serio? ¿No? Voy a pasar, voy a pasar. ¿Ya la fue? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Si? ¿Ya abajo? Pero no, no... ¿Y ya? me dieron aquí ve a mi donde me dieron mira señora ahí esta su pistola gracias señora se acabó otra si 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 vi mi vida a pasar y aparte ser feo de los 20 ya de hombre espérate mi careta donde esta cuantos hombros a ver pues que ya mujeres contra hombres no a ver el era de mi equipo la señora de mi equipo a ver aqui esta el equipo el era de mi equipo a huevo a huevo yo no soy yo a la grande si este es el ultimo jugo ustedes saben como quieren hacerlo ponemos el seguro por favor hasta que cuidemos vale todos contra todos que quede de pie 3 equipos somos 10 5 y 5 5 y 5 somos 10 somos malos 1 2 2 cámara ahí estamos ok entonces hasta que se acaben van las pales chicos ya estamos si ahí viene alguien a la derecha cuidado con uno a la izquierda a la izquierda a la izquierda se rindió Me quedé sin gas ¿Qué pasó señora? Yo no tengo gas ¿Pero tienes todavía balas? Sí, pero yo no tengo gas Cambia, cambia Uy, no manches, si tienes un montón Ya tira a matar ¡Regresa, venga! ¡Regresé! ¡De abajo! ¡Se acabó, se acabó! ¡Dale, dispara! Te dispararon por la espalda, ¿no? ¡No! Me quedé sin gas dos veces Y salí a cambiar pistola ¿Quién ganó? Todos los de abajo ¿Sí? ¡Déngalo la cámara! A ver, fotógrafo oficial Espera, espera, espera ¿Listo? ¡No! Gracias señor, para Instagram Tiene una bala mi iPhone ¡Sí! Sí ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video.